Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. Está usted tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. No lo puede chocar. Y mis 50 mil pesos que... Taría 100 billetes de a 500, son... ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante. Soy de promotora mexicana Gaitán. Calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. ¿Pero usted puede matar a una persona así como anda, señor? ¿Se puede matar a usted? Mire, y a mí esto, ¿qué? ¿Eh? Mire, ay, véale, apúntele bien. Me amarran como puerco. Mire, pero la otra vez, y mis 50 mil pesos, ¿qué? Mire, apúntale pa' allá.